...nos hallamos delante de la fachada... ...del antiguo convento de Santa Cruz la Real... ...convento dominico fundado por los reyes católicos... ...allá por el año 1480... ...es como vemos una fachada en estilo isabelino... ...porque una de las cosas extraordinarias... ...que nos quedan también de la reina Isabel... ...es el nombre de uno de los estilos más genuinamente españoles... ...el estilo isabelino... ...Juan Guas debe ser sin duda su autor... ...parecido a tantas otras obras que se conservan de él... ...en San Juan de los Reyes... ...en el Palacio del Infantado en Guadalajara... ...sin duda es una obra de Juan Guas... ...y no andaría lejos de él... ...organizándolo todo también en nombre de la reina... ...Fray Hernando de Talavera... ...es una fachada... ...que podemos observar... ...elemento a elemento... ...eh, arriba... ...preside la Cruz... ...del Calvario con... ...unos frailes dominicos... ...postrados a sus plantas... ...y en el centro del tímpano... ...en el centro del tímpano... ...observamos... ...también... ...a una piedad... ...una piedad Cristo muerto en manos de su madre... ...a su lado... ...José de Arimatea... ...eh... ...y la Magdalena... ...y a sus lados... ...flanqueado... ...este... ...esta escultura central... ...flanqueada... ...por las estatuas orantes... ...de... ...Fernando el Católico... ...a la izquierda... ...según miramos... ...y a la derecha... ...Isabel la Católica... ...que es presentada... ...por San Juan... ...que era la devoción... ...fundamental de ella... ...eh... ...es una... ...gran... ...eh... ...maravilla... ...que tengamos... ...y que dispongamos... ...de estas... ...esculturas... ...de esta... ...de estos recuerdos... ...de... ...Fernando e Isabel... ...de los Reyes Católicos... ...que aquí se consagraron... ...como tales... ...en Segovia... ...y que aquí quedan... ...elabrados... ...en las esculturas... ...de Juan Guás... ...presidiendo... ...esta magnífica... ...portada... ...isavelina.